Bueno, aquí andamos Le andamos haciendo la Jarnedería Déjale, presento los ¿Dónde están estos cabronas? Las gallinas de Dale cabrona Este es el gallinero Están los pinches patos Ahí están los patillos ¿De qué lado? Están los patos ahí Bueno, y andamos calando la pompita Esta Este pinche barrilillo Agarra como Como 1200 calones de agua Pura agua de lluvia Parece que dio resultado Vamos a ver cómo está jalando acá Yo Ahí como ven Parece que sí Sí está funcionando Machine Abarca la meditaria De chiles, tomates Cilantro, cebolla Repollo, lechuga Hasta jicamay Esa pompilla jala Tres galones por Por minuto Como ven Como ven Es por agua de lluvia Ahí está Ni modo de que no Dijo cacho Aquí donde se entretiene Mi señora Con sus plantitas Ahí A mí no crees que me gusta Mucho de chiles Pero Acá estar bien con Dios ¿No? Si no estás bien con Dios Olvídate Aquí donde se plantaron Ya cuando antes Que se quitara El El frío Una casilla aquí Dime que me la llevo Mañana para el lago Ahí está Vamos Oh Aquí está la historia Del Del DEC Llegan los paisas Del DEC La chinga Tiene como un mes No lo podemos terminar Según que Este es un regalo De el padre Y Al parecer Que está machitando Con los billetes Pues soy yo No le veo Ningún regalo Ah Pura guasa Anda los Chentillo y el Ezequiel Son los que Andan chambeando En este jale En este jale Valley Está listo Para echando Una pinche modelo A ver Cómo anda el Aparatillo Este Bueno Para el cali Estuvo bueno Ahí estamos No le veo 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 Gracias.